El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre el estado de Coahuila interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste, oriente y sureste del país y con la entrada de humedad de ambos océanos, lo cual originará lluvias y chubascos en las regiones mencionadas y en la península de Yucatán, además de lluvias fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en Coahuila, todas acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. También existirán condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila. Por otra parte, un nuevo frente frío de corta duración se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, generando fuertes rachas de viento con tolvaneras en dicha región. Finalmente, persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico mexicano, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.